hola soy carmen bienvenidos a mi canal tarot estrellas iluminadas hoy os traigo una tirada interactiva para saber si es un final definitivo y qué es lo que está pasando qué es lo que le está pasando a esta persona por su cabeza en este momento en qué situación se encuentra vale bien dicho esto que tengo dos opciones escogí la opción que más te llame la atención en este momento y piensa en tu persona especial y hazte esa misma pregunta es un final definitivo que te está pasando bien mientras tanto visualizar las dos opciones y escoge la que más te llamen la atención aquí podéis apreciar las dos opciones escoge la que más te haya gustado e intuido de que realmente te va a llegar a dar una guía de respuesta bien vamos a comenzar por el primer búho y vamos a ver si es un final definitivo qué es lo que está pasando en esta situación qué es lo que le está pasando a esta persona a día de hoy actualmente bien tenemos la carta de los enamorados bien yo siento en principio que esta persona y tú a día de hoy a día de hoy estáis teniendo un lazo un lazo que une vuestros corazones vuestras vidas realmente esto será para un grupo determinado de ustedes y para otros no pero en principio yo siento que para muchos de los que escogiste esta opción os une un lazo o bien llamas gemelas almas gemelas alguna relación kármica pero siento que esta persona está en tu vida por un motivo y siento que hay algo muy fuerte que actualmente os une y es algo que realmente está ahí a flor de piel vale bien vamos a ver siento que la situación entre vosotros dos en este momento está pasando por por escasez escasez de comunicación escasez de encuentros incluso siento por tu parte que estás congelando tu sentimiento hacia esta persona es como que llega un momento donde dices no no te quiero más en mi vida si te has ido vete pero no vuelvas más no vuelvas a calentarme la cabeza siento que realmente estás tomando como ese querer dejar atrás el pasado y enfocarte en ti misma en tu vida en tu presente y en tu futuro y dejar atrás esta situación porque yo siento que en ti causa bastante estrés bastante agobio pero obviamente por mucho estrés y por mucho agobio que sientas tienes sentimiento tienes sentimiento hacia tu persona especial tienes sentimiento hacia él hacia ella y veo que es algo muy fuerte mucho ojo porque yo siento que realmente a día de hoy hay bastantes energías de por medio bastante energía rondando esta persona se fue se fue sin decir nada se fue y se marchó cobardamente y te dejó te dejó ahí te dejó sin saber el por qué te dejó realmente sin saber nada nada de lo que estaba pasando nada de lo que a él le pasaba nada él se alejó y se fue qué es lo que le está pasando yo siento que aquí para muchos de ustedes hay una tercera persona vale como bien dejé antes siento que hay una tercera persona y siento que tu persona especial se alejó de ti debido a este motivo a este motivo de esa tercera persona bien puede ser una pareja un familiar un amigo una amiga bien puede ser alguien así pero yo siento mucho 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 la energía femenina una energía muy fuerte de una mujer qué quiere decir siento que con esta mujer actualmente tiene algún tipo de relación que les une vale por eso siento que va más bien relación por parte de él vale y siento que es algo que les une a día de hoy esta situación hace que realmente tu persona especial esté en esa ida y venida sin saber realmente qué objetivo tomar ni qué decisión escoger vale por eso siento que realmente la situación entre vosotros está muy parada súper paralizada porque ahora mismo no se sabe qué rumbo va a tomar no se sabe realmente qué va a suceder siento que esta mujer hace que esta persona se clasifique muchísimo en todo lo que haga en todo momento porque siento que es una persona bastante controladora vale ¿será un final definitivo lo vuestro? no no va a ser un final definitivo porque yo siento que entre vosotros dos tiene que volver tiene que volver la comunicación tiene que volver las noticias siento que es una persona que a día de hoy está pasando por un mal momento está pasando por un mal momento aunque realmente no veo el arrepentimiento por todo este comportamiento que ha tomado hacia ti pero sí veo un comportamiento bastante melancólico vale como de tristeza porque hay una persona que te está echando de menos pero no se arrepiente como de esta salida de esta escapada de tu vida y siento que esto es lo que hace que se cuestione una y otra vez ¿es un final definitivo? no esta persona volverá a escribirte y es más en este momento la situación que está viviendo es de muchísimo estrés porque hay una persona que está un 24-7 siguiendo sus pasos incluso puede llegar a ser una pareja mucho ojo mucho mucho ojo el elemento que más siento el elemento de fuego y de agua así que mucho mucho ojo porque siento que en esta situación muchos de vosotros podéis estar atravesándola y claramente a una situación bastante difícil ¿vale? de soportar esta persona se está sintiendo tan clasificada como bien te he dicho antes tan agobiada que lo único que hace en este momento es mantenerse al margen de la situación por eso no te escribe no te llama pero claro porque existe una tercera persona por culpa de esta tercera persona no está comunicándose pero tranquila tranquila porque yo siento que esta persona lo va a hacer y es más es una persona que a día de hoy siento que te espía es una persona que actualmente sigue tus pasos aunque no te des cuenta realmente porque lo que siente por ti es algo fuerte es algo real pero sabe que primeramente está ese círculo familiar para muchos de ustedes me dijo familia hay familia de por medio y esta persona ahí se incorpora se incorpora a sí mismo esos obstáculos se incorpora esas vallas para que nadie pueda llegar a descubrirlo tanto la verdad con lo que él está viviendo como realmente la situación en la que estáis ¿vale? como que esta persona no está dejando a nadie entrar realmente a su corazón ¿vale? bien vamos a ver qué mensaje nos dan las cartas en esta situación con tu persona especial bien conexión justamente yo os dije nada más comenzar la tirada os dije conexión yo siento que entre vosotros dos hay un lazo un lazo que os une os veo muy conectado y así mismo aquí nos están hablando de conexión tú y esta persona a día de hoy estáis súper súper conectados súper enganchados energéticamente y siento que esto es lo que hace que esta relación siga manteniéndose como en esa llama por mucho antibajo que exista siento que os mantenéis muy unido y con mucha conexión bien aquí ya salieron las dos cartas y aquí nos están hablando de oportunidad y fluir siento que como bien ya dije antes no es un final definitivo porque entre vosotros dos va a volver a darse una nueva oportunidad todo es cuestión de dejar fluir la situación de no agobiarse no estresarse y dejar que todo marche a su debido tiempo ya que entre vosotros dos gracias a esa conexión que a día de hoy os une va a abrirse pues esa nueva oportunidad entre vosotros dos ¿vale? bien dicho esto hasta aquí tirada interactiva si no te resonó te sugiero que vayas a ver la segunda opción y si no te resonó te sugiero que vayas a ver otros vídeos interactivos mucho ojo y no te tomes como personal esta lectura ya que es un tarot interactivo y es súper súper mega general ¿vale? bien y vamos a pasarnos con la segunda opción vamos con la segunda opción y bien mientras tanto te pido que pienses en tu persona especial y te hagas esa misma pregunta ¿es un final definitivo? ¿qué le está pasando en este momento? ¿en qué situación se encuentra esta persona? bien vamos a ver si es un final definitivo bien bien menudo duelo menudo duelo siento el que estáis llevando a día de hoy con esta persona es una persona que siento que actúa casi siempre sigue actuando de la misma forma siento que ya llega un punto donde te encuentras cansado cansada de esperar por esta situación porque siempre estás en ese duelo en ese dúo con esta persona siento que para mucho estáis como en ese balance de a ver quién puede más a ver quién ataca a quién y quién vuelve a quién y siento que esto realmente se está convirtiendo en una dualidad entre vosotros dos vale bien vamos a ver ay esta persona te falló te falló bastante fuerte siento que era una persona que te prometía te prometía la luna te prometía la estrella te prometía todo y luego al fin y al cabo se quedó en nada se quedó a la espera de todo de que todo esto que esta persona te prometió se cumple siento que esta persona te elevaba te elevaba a las estrellas te hacía ver la vida de otro color y ahí es cuando siento que vino el golpe el golpe más fuerte que hizo que toda la situación entre vosotros dos se cambiase radical porque yo para muchos de ustedes que escogiste esta opción siento que ha sido una relación clandestina una relación oculta donde todo iba y sigue existiendo a día de hoy ese vínculo pasional esa abstracción física física y sexual siento una conexión muy muy fuerte para ti y para esta persona y siento que esto es lo que realmente hacía que la relación se manteniese en esa llama en esa llama de amor en esa llama de fuego de pasión pero yo veo a tu persona especial presionada la veo presionada a día de hoy la veo triste la veo triste y la verdad es que la veo bastante atormentada por todo lo que ha sucedido entre vosotros dos siento que una persona que obviamente tiene una atracción y un deseo sexual increíble inmenso hacia ti a día de hoy siento que lo que esta persona sentía en el plano pasional era algo muy 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 fuerte algo realmente descontrolable ¿vale? y que es lo que pasó yo siento que pasó aquí que las cosas de la noche a la mañana se fueron se fueron sin esperar absolutamente nada todo por culpa de una persona porque siento la culpable una persona bien sea mujer o hombre pero el único culpable que siento en esta situación es una persona ¿qué pasa con esta persona? si os resuena todo esto tenéis que vincular a esa persona ¿vale? porque yo digo es una persona que ejercía muchísima presión hacia tu persona especial como bien os dicen podría ser hasta su misma pareja como bien os decía sentía que entre vosotros dos había existido una relación oculta una relación basada a lo pasional y siento que claramente esta persona ya existía con alguien más ¿vale? ¿qué está pasando a día de hoy? ¿qué es lo que está sucediendo entre esta persona y tú? ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué está pasando? esta persona se encuentra arrepentida se encuentra arrepentida y siento que esta persona te valora te valora pero en el punto de querer dejarlo todo e irse contigo pero sus miedos le pueden sus miedos hacen que esta persona realmente se mantenga en el sitio en el que está a día de hoy ojo que para muchos de ustedes siento que esta persona ha tenido planes de tener hijos contigo siento planes de tener hijos contigo y claramente una persona que siento que a día de hoy lo está pasando bastante mal lo está pasando bastante mal porque siento que está en un triángulo amoroso esta situación se ve influida por un triángulo amoroso para muchos 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 para la mayoría de ustedes que cogiste esta opción siento que tú has estado vinculada a este triángulo amoroso bien haya sido la pareja o bien haya sido la amante pero siento que alguien ha estado aquí en esta situación porque siento que hay una energía muy 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 fuerte siento que hay celos muy fuertes peleas super grandes y yo siento que todo esto hace que tu persona especial esté atormentada atormentada y como bien incluso diría perturbada en este momento porque no sabe cómo salir de esta situación no sabe es algo que se le ha ido totalmente de las manos totalmente siento que hacia ti hay un vínculo pasional super 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 mega fuerte pero siento que hay una situación que hace que esta persona se mantenga aislada aislada y claramente triste porque una persona cada día de hoy se siente mal y todo realmente por una situación por un desengaño amoroso una situación que se dio muy buena al principio pero al fin y al cabo todo terminó siendo una pelea una gran bronca entre tu persona especial y tú ahí es cuando veo que tu persona especial lo único que tuvo valor de hacer es aislarse irse irse corriendo sin decir nada para muchos siento que dio alguna explicación pero para muchos otros siento que no dijo absolutamente nada se aisló se fue y ya de ahí no pasó nada más es un final definitivo no no es un final definitivo y te digo por qué es una persona que a día de hoy le sigues importando aunque esta persona tenga esa estampita de que está feliz de que todo está bien de que tiene toda la felicidad del mundo siento que es una persona que quiere quiere cambiar esta situación porque no se siente a gusto con esto y es una persona que sueña sueña contigo sueña realmente con poder y volver a estar a tu lado quiere regresar quiere regresar del nido donde se fue y ahí estabas tú siento que quiere regresar pero tiene mucho miedo mucho mucho miedo a esta tercera persona que aquí nos indican con tan fuerte energía por eso siento que no es un final definitivo esta persona va a volver a buscarte y va a ser dentro de muy poco tiempo porque para muchos siento un máximo de cuatro meses máximo cuatro meses porque siento que esta persona lo que siente por ti es algo muy fuerte y aunque a día de hoy estéis viviendo ese duelo lo estáis viviendo y sabéis lo que esto significa así que no es un final definitivo ya que es una persona que va a volver a buscarte siento que es mediante la comunicación pero va a volver a buscarte eso sí esta persona viene como chila ¿qué quiero decir con esto? esta persona ya viene acompañada de alguien más ¿vale? no viene soltera viene con alguien más pero sí sí regresa de nuevo ya que no es un final definitivo y en este momento esta persona lo está pasando bastante mal bien vamos a ver qué mensaje nos dan las cartas para ti para esta situación nos dicen perdón perdón qué curioso perdón hay que soltar hay que soltar porque siento que en esta situación has podido cogerle no odio pero sí es verdad bastante enfado a esta persona para muchos de ustedes claramente incluso habéis cogido hasta odio por eso nos dicen que hay que perdonar hay que sanar hay que soltar porque siento que el perdón es lo que a veces hace que una situación se sale por completo y siento que es lo que falta aquí esto es lo que falta ese perdón ese querer realmente ver las cosas con claridad ese perdón a tu persona especial por el comportamiento que tuvo hacia ti el perdón bien aquí pasó lo mismo que anteriormente al coger una carta ya salieron las dos así que vamos a ver qué nos dicen nos dicen no te preocupes y intuición yo siento que realmente las cartas nos avisan de que no te preocupes no te preocupes porque una persona que si tú quieres que regrese va a estar regresando si tú no quieres que regrese esta persona no va a regresar porque tú eres la persona que se va a encargar de cerrar esas puertas yo siento que realmente vas a tener una intuición muy fuerte próximamente respecto a esta situación respecto a tu persona especial y esto realmente te va a hacer ver con claridad qué es lo que quieres qué es lo que necesitas en su momento en su día a día para hacer que la situación vaya evolucionando hacia delante ¿vale? así que realmente siento que por muy oscuro que en este momento está ese camino por muy lejos que veas la luz poco a poco llegarás a ella pero el primer paso es el perdón perdonar la situación soltar y fluir ¿vale? es lo principal para ser realmente feliz ya sea con esta persona o con otra ¿vale? bien dicho esto hasta aquí tu tirada interactiva si no te resonó te sugiero que vayas a ver otro vídeo y si no te resonó te sugiero que vayas a ver otras publicaciones bien nos vemos en el próximo vídeo y os mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo